hola a todos espero que se encuentren muy bien te ha pasado que tu móvil se encuentra muy lento se te cierran las aplicaciones pues esto se debe a que tienes saturada la memoria ram acá te voy a explicar qué es una memoria ram cómo liberarla y usarla de manera correcta te sorprenderás de lo rápido que andará tu móvil antes de comenzar regálame un like suscríbete a mi canal y pulsa la campanita para que no te pierdas más contenido interesante que estaré subiendo para ti así que sin más preámbulos comencemos los móviles con el tiempo se van volviendo más lentos poco a poco hasta que acaban con nuestra paciencia y finalmente lo sustituimos por uno nuevo sabes por qué pasa esto pues simplemente porque al igual que los ordenadores se debe a que la memoria ram de nuestro móvil android se encuentra casi al límite evitando que trabaje normalmente con el paso del tiempo acumulamos muchas aplicaciones incluso cada vez más pesadas exigentes y por supuesto más archivos basura todo esto acaba consumiendo todos los recursos de nuestro dispositivo la memoria ram es la memoria de acceso aleatorio es como una memoria inmediata que tiene nuestro móvil donde se cargan todas las instrucciones del sistema y las aplicaciones para que así se ejecute el procesador gpu y demás es por eso que las tareas que le pedimos al dispositivo como abrir aplicaciones archivos y todo a la vez se hagan de una manera rápida básicamente es donde tenemos cargado nuestro sistema operativo y las aplicaciones en uso incluso las que están en segundo plano seguro que has pensado que la solución es vaciar la memoria ram y ya pero no la memoria ram es un elemento fundamental para que nuestro terminal vaya fluido por lo tanto liberarla completamente no tiene mucho sentido debes aprender a gestionarla que es lo que te vengo a explicar precisamente puedes eliminar aplicaciones que están en segundo plano solo si la aplicación te ha fallado o no te funciona correctamente si alguna aplicación que tienes en segundo plano en multitarea consume muchísima batería muchos terminales no causan de este consumo para evitar que suceda y por último si el móvil no te funciona con fluidez si te pasan estas cosas comprobarás cierres inesperados de alguna otra aplicación acá te voy a mostrar unos truquitos para que la memoria ram vaya más rápido que es lo que queremos vale truco número uno tenemos desactivar las aplicaciones que vienen preinstaladas de fábrica en muchos casos son aplicaciones que no solemos utilizar nunca aunque no las utilicemos nos ocupan gran espacio ram en segundo plano y por lo tanto están consumiendo batería sin que lo sepamos en la mayoría de los casos estas aplicaciones no se pueden eliminar y la solución sería desactivarlas ¿cómo puedes hacerlo? vas a ajustes al apartado de aplicaciones y pulsas sobre cada aplicación que desactivarás inhabilitar debes tener en cuenta que es algo temporal es decir que en cuanto reinicies el móvil estas volverán a ejecutarse para el truco número dos con este truco es un poquito más sencillo y notarás si tienes problemas de fluidez y es la de cerrar aplicaciones que tengamos en el multitarea ¿cómo puedes hacerlo? puedes cerrarlas todas a la vez o bien cerrarlas una por una para cerrarlas todas solo accedes a multitarea y verás todas las aplicaciones abiertas solo pulsas en cerrar todo o el botón de X el que aparezca en tu caso según tu móvil para cerrar una por una vas deslizando hacia arriba cada aplicación abierta y de esta manera las vas cerrando ¿quieres comprobar que tanta memoria consume cada aplicación? tan solo vamos a ajustes al apartado de memoria o almacenamiento y pulsas en cada una de las aplicaciones de esta manera verás el espacio usado por cada una de ellas esto puede servirte para que te hagas una idea de lo que utiliza cada una para el truco número 3 otra manera de acelerar la fluidez es desactivar las animaciones aunque no lo percibas las animaciones pueden ocupar muchísimo espacio de la RAM así que si quieres optimizar lo más aconsejable es desactivarlas debes tener activada la opción de desarrollador ¿cómo puedes hacerlo? entras en información del teléfono y pulsas varias veces sobre la versión del software para que así se active te aparecerá un mensaje confirmándolo una vez hecho esto lo encontrarás en ajustes avanzados y finalmente en animación así que lo único que puedes hacer es desactivar esta opción en otro caso solo tienes que pulsar en el buscador de los ajustes y darle a animación para que te lleve directamente si con todo esto te sigue yendo muy lento pues vamos con el último truco es el más drástico pero el más efectivo cuando llevas mucho tiempo instalando y desinstalando aplicaciones se quedan archivos basura que acaban acumulándose lo cual provoca que el funcionamiento general del dispositivo se realentice así que mi recomendación es la de formatear el móvil cada cierto tiempo para conseguir la fluidez de fábrica aunque es un poquito difícil antes de hacer esto te recomiendo guardar todas las fotos, videos que desees conservar y cómo puedes hacerlo vamos a ajustes esto varía en unos casos se encuentra en la copia de seguridad y reestablecimiento y en otros casos se puede encontrar la opción dentro del apartado de sistemas y solo le das a la opción de reestablecer el teléfono y finalmente formatear el proceso suele ser bastante rápido aproximadamente unos minutos lo malo es que debes volver a instalar todas las aplicaciones que sean en tu caso más necesarias pero el resultado es el mejor ahora si te va más rápido tu móvil es porque seguro te ha funcionado alguno de estos trucos que te he explicado espero que te hayan servido a agilizar tu móvil que era nuestra meta final bueno amigos esto ha sido todo por hoy si este video te funcionó o te fue de gran utilidad espero me dejo un gran like y compartas para que muchas personas puedan dar provecho a esta gran información acá te estoy dejando mis redes sociales para que me sigas y para aclarar todas tus dudas suscríbete a mi canal y pulsa la campanita para que no te pierdas más contenido interesante que estaré subiendo para ti hasta una próxima oportunidad chau 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 chau